A la lele Cuando me miras, que es lo que sientes, dímelo pronto Mujer querida, si tus lindos ojos no mienten, tú me amas cuando me miras Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Sufro tanto cada vez, que te va y no te vuelvo a ver Es una pena no comprender tus lindos ojos Mujer querida, estoy que me muero por saber Lo que dicen cuando me miras, quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Sufro tanto cada vez, que te va y no te vuelvo a ver Si no me quieres lloro Si no me quieres lloro Un poquito más de amor, te lo imploro Si no me quieres lloro Te di mi vida y te entregue todo Si no me quieres lloro Si tu sabes que te quiero Si no me quieres lloro Y que por ti sufro y que por ti sufro y que por ti sufro y muero Si no me quieres lloro Ven y bésame titi Si no me quieres lloro Ay que yo traigo un cariñito bien bonito para ti Si no me quieres lloro Y no me mires así titi Si no me quieres lloro Porque sabes que te quiero Si no me quieres lloro Y con los ojos te lo ruego Si no me quieres lloro Dime que quieres decir Si no me quieres lloro Con tu mirada sutil Si no me quieres lloro Me quieres o no me quieres Si no me quieres lloro Anda dime la verdad Si no me quieres lloro Y no me hagas sufrir más Si no me quieres lloro Oye lo que dice el coro Si no me quieres lloro ¡Si no me quieres lloro! Mi gato lloro Si no me quieres lloro ¡Suscríbete al canal! Si no me quieres lloro Mamita mírame más Si no me quieres lloro Sigue mirándome así Si no me quieres lloro Si soy toito para ti Si no me quieres lloro Y al mirarte me enamoro Si no me quieres lloro Cuando yo mire tus ojos Si no me quieres lloro Algo en mi cuerpo sentí Si no me quieres lloro Y allí fue que comprendí Si no me quieres lloro Que tú eres lo que añoro Si no me quieres lloro Pa' mí vale mucho más mamá Si no me quieres lloro Vale mucho más que el oro Si no me quieres lloro Un poquito más de amor te lo imploro Si no me quieres lloro A la lele A la lele Son de los beso